Bueno, miren gente, estamos en un torneo, invitadas a un torneo aquí en el, en, mira más, aquí las chicas es, escuchando. No, 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 no. No, 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 no. El problema se me va a hacer a mi, porque si alguien está discutiendo o quiere hacer problemas, con la tarjeta no la voy a hacer quito porque la tarjeta no va a hacer fuera. Y en esta situación, ¿y qué voy a hacer? No puedo hacer nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Va pues. Esmeralda, cuidado con los goles. Cuidado con los goles. Si deja pasar los goles, le voy a dar. Ja, 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 ja. Bueno, iniciando con el partido. Águilas versus el maguey. Con ella le tocó jugar el primer tiempo. Así que vamos a ver cómo lo va. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos ahí, Armin! ¡Gracias! 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 Tiro de esquina para las del Maguey. A ver cómo le va la Susana. Tiro de esquina para la del Maguey. Vamos a ver. Esto fuera otra vez. Saque para la del Maguey. Vamos a ver. 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 1 a 0 y llevamos 16 minutos de partido y llevamos 16 minutos de partido ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bienvenido a Sacabe. Duro. Gracias. 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 Como le va. Como le va.